¡Ay, señor! Alguna vez me pasó igual, pero en vez de casi atropellar a alguien, le pegué al café de una chava, aquí justamente en esta misma calzada. Me acaba de gritar p******, chale wey, hay mucha gente que tiene la idea tonta de que los motociclistas debemos de manejar como automovilistas, no bro, imagínate tú que vas hablando en el celular con esa Voyager atrás, y yo me estaciono atrás del camión, me estampas, me prensas entre el camión y la Voyager, y aparte imagínense cuántas motos son, y qué espacio ocuparían para estar entre un carro y otro, pues casi el mismo espacio que un carro, se harían más desmadres, por eso nos permiten filtrar, ya que si muchos se enojan, pues es su problema, ¿no? Pues que le costaba dejarlo pasar, ¿no? Pues ya, de por sí su carro no está así muy cuidadito que digamos, ¡Oh mames! Se le descompuso a la morra su motito, ¡Oh mames! Se le descompuso a la morra su motito. Disculpen carnales, pero no suelo hacer esto de irme en sentido contrario, pero tengo que agarrar buen tramo para caerle allá a la morrilla. Que super turbo, poca madre güey, así que se te descomponga la pinche moto. Ya prendió. Ya no prendió. Ya prendió. ¿Qué crees que le haya pasado? ¿Qué? ¿Qué crees que le haya pasado? Este de hace rato se le viene apagando. ¿Y para dónde vas? Para el tal pan. De repente como que le dan un escalón. ¿Sí tienes herramienta? ¿Sí? ¿Tienes herramienta? No. ¿No? Hay un escalón. Hay un escalón. Hay un escalón. Sí, porque... Nada más para ver la... Si no está mal el cable de la bujía. ¿No está mal? No, no, no. No, así déjala. No. Capaz que ahorita la apagas y ya no arranca. Es que la bujía está hasta allá enfrente, amigos. No me amas. Se te iba a volver a apagar, eh. Se te iba a volver a apagar. Esta casa se levanta todos unos metros y ya está encima de la main. ¿Aquí es el tanque de la gas, no? ¿Ese es el tanque de la gas? ¿Ese es el de la gas? Híjole, es que... ¿Dónde está la pinche bujía? Aquí está A ver, préndela Sí, se te está zafando el cable de la bujía Pero ahorita, mira, vete por la orillita Y yo te voy siguiendo un pedazo A ver si no te vuelve a fallar Deja que se haga Deja que se haga Deja que se haga Deja que se haga el tráfico Y ya nos metemos Mira, de una vez si puedes ¿Qué se te cayó? Ah Vas ¿Viene fallando? Ahorillate Aguas, aguas Gracias Pero O sea, cuando vas despacio Ajá, cuando no la acelero mucho A ver, pésamela tantito No me la voy a robar, eh Mira Bueno, lo bueno es que ya saliste del lo feo, ¿no? A ver si de pura casualidad Es que se siente como si estuviera tapada Mira Eso de que se siente como que brinca Eso no es de Eso es de tu banda La vas a tener que llevar a que te la revisen Pero Ahorita llévatela así Sin todo esto Ajá Porque ahorita ya no se apagó Te va a ir brincoteando, eh Y se marchó Y a su barco lo llamó Libertad La vida se nos va O algo así va la canción, ¿no amigos? Bueno, eh Ay cabrón, me metí una quemadota en la mano Una vez una persona me dijo que cuando me quemara me echara mayonesa De rato me voy a echar mayonesa No, pues parece que ya quedó Ya este Ya lleva, la lleva de gane Ya no se le ha apagado Pues se va a tener que ir despacio Está bien bajita de la chava, ¿no? Apenas se alcanza con las puntitas de sus pies la moto Híjole, la neta, qué valiente amigos Pero siempre que sientan que sus motos se les van a descomponer Nunca se queden en esta orilla de los carriles En el carril izquierdo Traten siempre de pegarse a su derecha Y quedarse si pueden en la derecha Ya quedó amigos Pero bueno Adiós amiga desconocida ¡Súbete! 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 ¡Aquí en la casa! ¡Ah va! ¡Aquí en la casa! ¡Vamos! ¡Vamos! Con esto yo he hecho todos los ejercicios Que lo hice todo el año ¡Vamos! 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 ¡Vale Jeme! ¡Gracias! un modo mejor en mi moto me gusta que la vía esta cierna muchas carnitas que bueno que bueno que se le quedo por aquí es el titano por aquí es el titano por aquí es el titano